El próximo 24 de mayo se celebran en nuestro país elecciones municipales, también aquí en la provincia de Almería. Y es por ello que Indalo Televisión ofrecerá una programación especial elecciones municipales, con motivo, como decimos, de la cita electoral del día 24. Por ello, de lunes a viernes tendremos una serie de entrevistas a candidatos y candidatas que vendrán a decirle a usted por qué tienen que confiar y votarle. Trataremos de llegar al máximo número de municipios de la provincia de Almería y a todos los partidos políticos que actualmente tengan o no representación municipal. Recuerden, todos los días, de lunes a viernes, elecciones municipales. Especial programa en Indalo Televisión para que usted decida su voto.